Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ahora es que va a gozar el cuerpo, ahora es que va a gozar porque hemos compartido con tantas madres a través de todos estos premios, de estos regalos, de esta cercanía especial porque eso es lo que sentimos por ustedes, muchísimo amor y admiración y entonces en este momento ese protagonista de este espacio quiere seguir regalando. Así es, no obstante a eso hay que decir que República Dominicana y el mundo lo tienen catalogado como uno de los mejores artistas de su generación y del género, bachata, merengue, impresionante Michael. La posición de senador en este momento queda fuera, no queremos al senador aquí para nada, el ciudadano Héctor Acosta se convierte en lo que primeramente es artista y del mejor del país, damas y caballeros en vivo, en el líder, Héctor Acosta el Tolito. Y solo sé que tú te... 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 Eres sueño de amor, luz denso, tonta y tiembla Por donde pasa, me casé ya Jugar, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra Con tu gente, has vuelto Melina Pesa tus manos hacia Dios Él escuche tu voz, la rala y la rala Has vuelto Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor, la rala y la rala La huella de tus cantechos reíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes Melina Música Cuida tus brazos es un país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto aurezcando Has vuelto Melina Pesa tus manos hacia Dios Él escuche tu voz, la rala y la rala Has vuelto Melina Sus ojos reflejan el dolor Y tu alma en amor, la rala y la rala Oppa mas pila nos fue hart olacak Viste Melina La rala la 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 Y la 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 y la 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 Volina Felina Yeah 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 ¡Como noche! ¡Vamos a seguir! ¡Vámonos! 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 Papacito lento llegaron todas Papacito lento llegó mi novia Papacito lento llegaron todas Papacito lento llegó mi novia Papacito lento llegaron todas Papacito lento llegaron todas Papacito lento llegaron todas Papacito lento llegó mi novia Papacito lento llegaron todas Papacito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia Ay, a pasito lento, muy bonita, a pasito lento, graciosita A pasito lento, muy bonita, a pasito lento, graciosita Y a pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A pasito lento llegaron todas, a pasito lento llegó mi novia A pasito lento, muy bonita, a pasito lento A pasito lento, muy bonita, a pasito lento A pasito lento, muy bonita, a pasito lento Venga muchachito otra vez ¡Vamos! Ay, 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 a pasito 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 Ay, 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 qué rico Ay, 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 qué bonito Ay, 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 a pasito Ie, 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 ie ii, 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 i Oigan este pedacito de esta bachata Que saldrá el primero de junio A la radio del país y del mundo Se llama Pa' que me perdone Un pedacito nada más Este sentimiento Torito Dime como hago para que las cosas sean Como antes, otra vez A mí me han contado que tú a mí No quieres ya ni santarme Pa' que me perdone Dime si hay alguna posibilidad Que ya estoy cansado de tanto llorar Y ya no aguanto nunca más Pa' que me perdone Hago lo que quieras Dime nada más Dime por favor a quien tengo que matar ¿Por qué no aguanto nunca lo? Y si me perdonas Dime lo que hago Dime nada más Por tu amor a quien yo tengo que matar Y ya no aguanto nunca lo Por tu amor a quien yo tengo que matar Por tu amor a quien yo tengo que matar Por tu amor a quien yo tengo que matar Y ya no aguanto nunca lo ¡Vámonos! Yo no me incomodo cuando me llaman Parrandero Cuando me siento mancha el muro me dicen Parrandero Y es que a mí me gusta Parrandero Hoy en el sábado me dicen Parrandero Esa voz que te da en fiesta Todo el mundo está celebrando Esa voz que te da en fiesta Todo el mundo está celebrando Ya se siente alegría ¡Wé! Y es que ya se siente la alegría ¡Wé! Y es que no me importa que a mí me digan Parrandero Me siento bien Parrandero Me gusta la fiesta Parrandero A bailar merengue Parrandero ¡Hey! ¡Hey! Llegó ayer, llegó ayer ¡Vámonos! Llegó ayer, llegó ayer 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 Llegó ayer Llegó ayer, llegó ayer ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!